Se dice mucho de que el régimen de excepción ha golpeado a la juventud, pero es todo lo contrario, el régimen de excepción ha apoyado a la juventud. Acabamos de inaugurar un cubo en mexicanos que se inaugura en nombre de un joven artista, un joven emprendedor, tenía su propia empresa, un joven de los que quisiéramos tener miles de esos. Fue asesinado por las pandillas, antes del régimen de excepción, por supuesto. Su madre me dijo, ojalá hubiera querido que el régimen de excepción hubiera llegado antes, porque mi hijo estuviera vivo. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso aplica lo mismo aquí en Soyapango. Aquí había una tasa de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa en el 2022 fue de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado, la tasa de homicidios en Soyapango fue parecida a la tasa de homicidios en Canadá. Los jóvenes de Soyapango ahora tienen la libertad de ser lo que quieren ser. Tienen la libertad de ser artistas, deportistas, de estudiar, de trabajar, de jugar. De divertirse, de salir, de vivir en su comunidad, de ir a las canchas, a los espacios públicos. Y ahora, también venir acá a este cubo, que tiene libros, playstation, computadoras, internet, para que conecten las laptops que tienen gratis en las escuelas. Pueden venir a rapear, pueden venir a bailar breakdance, pueden venir a hacer de todo. No solo debe de haber represión a los delincuentes, sino de que debe de haber la construcción de oportunidades y de desarrollo para que el Estado vaya detrás de la seguridad, trayendo educación, salud y oportunidades para todos. Gracias.